Oye, Sergio, ¿qué le sucede a Gabriel? No, pues, ¿sabes? Ese muchacho tiene que estar enfermo. Hace días que casi no come y creo que tampoco duerme. Ah. ¿No te ha dicho si le duele algo? Pues, para mí que le duele todo. Santo Dios. Con tantas enfermedades que se han desatado con la contaminación ambiental, seguro se no han hecho... No, no, don Marcelo. Tranquilo. Gabriel no está enfermo de ninguna enfermedad. ¿Entonces de qué está enfermo, Soquete? Bueno, pues, no le puedo decir. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vino en contratar a Ana. Me agrada escuchar eso. Clara Domínguez es una muy buena enfermera, pero parece un sargento. Además, Alejandra necesitaba algo más que una institutriz. ¿Qué te parece, Guillermo, si te invito a cenar? No, 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 no. Quedé de pasar por Magdalena para ir a cenar. Pues vámonos. Pero para la próxima. Ok. Gabriel, ¿qué te pasa, hijo? Nada, tío, nada. Estoy bien. No me tienes confianza, hijo, ¿verdad? No diga eso, tío. Lo que pasa es que... Yo sé muy bien lo que te pasa, hijo. Soy viejo. Pero todavía recuerdo ese sentimiento. Yo también lo sufrí. Yo... Yo no sé qué decir, tío. Bueno, si no quieres hablar ahorita... No lo hagas. Yo todavía también me la pasaba llorando. Me conformaría con verla. Con tan solo mirar un minuto al rostro de Ana, yo sería feliz. Yo, sí, con sufrío. Sí. No. No lo sé.